mis amiguisimos de ansu y jimmy perdón de jimmy de mi gente mi pipo de helo helo cómo está cómo vamos todo bien esa entrada fue a propósito para que ustedes me gusta algo que mira la luz mira cómo se ve la cancita se brilla verdad la bulma bueno no se te pasa que hace unos días atrás se venía dando el tema de las fuerzas comando si es un tema militar que estamos o vamos a reaccionar con mi papá en el canal del búnker de jack pero tú es colombia es el dominador total de seis fuerzas comandos 17 veces 17 y 8 veces colombia ganado 14 somos los más de los más y llevábamos cuatro días ganando pero que vamos de segunda y nos ganó méxico me parece bien que tampoco es que me desilusione cuando ustedes me contaron hoy yo les dije méxico tiene que haber ganado entonces mi suegro me estaba contando que colombia llevaba cuatro veces ganando cuatro veces seguidas y ganando esa competencia y pues llegó méxico y fue pucha la puso de mejor dicho fue la última batalla en la última fue que ganó no fue mal como segundos pero la pelea tan 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 el testigo se ha entregado a méxico me parece espectacular se convocan en las carreras de 400 metros que tengan el testigo colombia entregó el testigo a méxico porque méxico se lo ganó entonces vamos a reaccionar y mírame pues a esas fuerzas comandos si hubiese ganado méxico se hubiese ganado mexicana entonces vamos a no me parece bien pues en vez de los dolingos se lo gana méxico es toda una vida mis cracks o sea vamos mis cuates entonces go go y por qué con él miscaron terceros pausa ahí porque es que igual estados unidos tiene un poder militar muy bueno el ejército gringo es es el ejército si no es el mejor se las pelas y no es el mejor sí entonces que quedó 3 2 1 fuertes especiales todo por méxico todo por méxico fuertes especiales ok si colombia venía creo que hasta el final venía primero eso me dijo mi suegro que fue en la última competencia que ya méxico ganó luis mi defensa cuartos comandos en primer lugar felicidades chicos sí señor felicidades lo que les dije ahorita si colombia tenía que perder para dárselo a alguien méxico tenía que ser conmigo me parece si ¿sabes por qué quedaron primero o sea los tres primeros quedaron méxico colombia e eeuu? porque son los tres ejércitos que de alguna o de alguna otra manera están todo el tiempo en combate es decir estos sueños porque se meten en cualquier guerra en méxico pues con sus guerras con toda la esa que ha tenido tiempo y con obviamente con el tema de las guerrillas si el tema de aquí de los ejércitos si están muy bien entrenados pues son ejércitos que están todo el día activos combatiendo realmente entonces obviamente pues normal que siempre o que en esto siempre ocupan los primeros lugares es muy normal creo yo no ahí está méxico colombia eeuu panamá brasil guatemala dominicana ecuador perú y el salvador de los diez primeros exacto ahí está argentina 14 bélice última entonces obviamente pues méxico pues bien y eeuu pues le ganamos a eeuu sí mala poca igual mira los puntajes o sea mil cuatrocientos si mil cuatrocientos tres a mil trescientos cuarenta y uno siempre hubo un desfase de sesenta puntos igual no fue un mal camos de puntos no no fue nada oh my god no salió un mal camos de puntos jajajaja jajaja jajajaja jajajaja ¿Pero eso qué? ¿era entrenamiento o ya era nada? No, eso es el ejercicio. Si no y por qué... lo que te digo, porque Mercedes nos ha confirmado que 18 veces se invito ya. No, 14, 17. 14, 18. Ah, 14, perdón, 14, 18. ¿Y cuatro veces en días? O sea, 18 veces han hecho esto Y 14 veces se las había llevado a Colombia Dijiste No, eso está muy brutal ¿Yo por qué no sabía de esto? ¿Por qué no le hemos reaccionado así, no? Pues sí, no No, no lo hemos reaccionado a eso Pero lo quise traer acolacionalmente Porque nuestro canal tampoco va a tener los militares O eso, específicamente hablando No, porque nosotros somos bien troncos en este tema Pero obviamente lo quise traer porque obviamente ganó México Y pues nuestro canal va de temas mexicanos Es cierto Entonces obviamente ganó Y pues traigámoslo Y además no, obviamente le ganaron a Colombia Que en este caso es la top de tops Como decir que ganarle a Brasil en una final de fútbol Le ganaste a Brasil En este caso, México le ganó a Colombia Que es la top de tops, entonces súper bien Sí, claro, súper asombroso Sí, estuvo bien Sigamos Es que me toca muy bien Es que es lo que A esta gente me toca muy bien Es que es lo que Es lo que Es un literal Tenacidad Ya no, es un acorto que hacen esto Pero que pares días Como no, ellos días Costas Días Tras días De casistas es que sacarle la lucha, pero con todas, si lo fue, pucha mira, mira vamos vamos, me deja de ser perdón, me deja de ser un orgullo para el país, que tus fuerzas especiales de tu país, queden campeones en las fuerzas especiales de América porque obviamente están concentradas, obviamente faltan países, lo entiendo, pero están la mayoría y los principales y los principales países que obviamente con ejércitos importantes, habían como 20, creo que habían casi 20, 10 y pico, 18, 20 no sé, no me acuerdo, obviamente están los principales con ejércitos importantes obviamente en América, y pues que tú ocupas el primer lugar de América, pues deja de ser que está bien, o sea sacar pecho, como que soy el mejor y míreme en este año de abajo hacia arriba claro, obvio qué bacano pues es un desfile no sé en qué momento es México de las partes especiales buenas negras igual representar, debe ser muy bacano usted ir allá y decir todo lo que usted haga acá es una representación de las partes especiales a su país bueno, bien, le llevo como distinción y levantarlo todo por mi México con la fuerza de Andalucía y de la selva de la selva cualquier otro lugar de nuestras especiales oye, estoy desfilando ahora sí me ha gustado ahora el cenar hay una gran bandera ahí atrás pero no sé dónde es obviamente no es pero dijiste que así en Panamá ¿está bien? no, sí, pero ese desfile es en México ah, ok yo iba a preguntar eso porque yo oía muchísimos y dije, uy, todos esos se fueron a representar a México no sé si será el colegio militar, la verdad, no lo sé ah, ok, puede ser pensé que todos ellos se habían ido a Panamá bueno amigos qué gran video una verge de video de verdad que muchachos yo solamente les digo quisiera ver todas las competencias ver cómo fue todo porque realmente es muy bacano vuelvo y les repito no es jodiendo no es que sea falso es muy bacano saber que ganaron y que claramente ganaron a Colombia o sea, eso es muy, muy, muy chévere mire, yo lo voy a decir la verdad que ganaron a Colombia digo, ah, la verdad pero en México bájame, la paso sí, claro yo no voy a estar aquí con ustedes no, lo digo la verdad sí, porque obviamente o sea chale sería falso de nosotros o sea, porque ustedes dirían uy, si niegan a Colombia si negarán a México no, obviamente uno le da fuerza a su país pero en México pero gana México y dice se suaviza espere, espere porque es que se suaviza va mi segunda patria como cuando tú te raspas y por no es tan duro como que, ah, vale no fue tan duro exacto igual no fue mal frente a la Copa América si llega a perder Colombia pues yo le voy a hacer fuerza a mi Mexiquito aunque claramente lo voy a hacer a los dos pero que voy a estar ahí muy pendiente un ejemplo si fuera el partido México-Colombia pues a Colombia se le da su fuerza a Colombia obviamente pero si llega a ganar México no es que uno quede como que ah, puta, perdimos obviamente es un duele, pero o sea no fue una herida profunda perdimos, pero perdimos contra México que también lo llevamos en el corazón amigos, gracias se les quiero mucho espero les haya gustado este video ya se recuerden porque ya que este video próximamente va a salir en ese canal bueno, este no algo para el estilo y bueno, se les quiere mucho y hablamos chicos para un próximo video de este video me encantó y felicitaciones a todos ustedes me gusta tu burma todo fue fluorescente es verdad chau me dan ideas de esas burmas fluorescentes chau